1, 2, 3 Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a los 10 datos El día de hoy tengo un invitado muy especial Como ya vieron en el nombre del video Lo invité y dijo que sí Y el día de hoy vamos a dar 10 datos sobre uno de los personajes de la Biblia Que fue muy importante en el Antiguo Testamento Y se los voy a presentar Y su nombre es Su nombre es Bastián Bienvenido Bastián A los 10 datos Y el día de hoy vamos a dar los 10 datos sobre Daniel Daniel es el profeta, autor y protagonista principal del libro Daniel Que se halla incluso tanto en el Tanakh como en la Biblia El nombre de Daniel significa Dios es mi juez ¿Sabías que Daniel en la tradición islámica, aunque no sea mencionado en el Corán Se le considera igualmente un profeta? Nabucodonosor, según el relato bíblico Ordenó escoger un grupo de jóvenes hebreos para ser educados Después de los cuales entrarían al servicio del rey Los elegidos fueron Daniel y tres jóvenes de su misma tribu A Danías, Misael y Azarías ¿Sabías que Daniel lo echaron a la fosa de los leones porque lo vieron orando en su casa? En la muerte de Daniel no existen testimonios bíblicos Y en las tradiciones posteriores no aclaran si regresó al territorio de Judea O permaneció en Mesopotamia Pero esto último aparentemente es lo más seguro La iglesia ortodoxa oriental celebra la fiesta de San Daniel Cuando Daniel estuvo en la fosa de los leones Muchos creen que fue Jesús quien cerró la boca a estos animales En el judaísmo, Daniel es considerado el autor de uno de los libros del Tanakh Pero no es considerado un profeta Daniel servía fielmente a Dios Mientras servía a tres reyes en dos imperios Ya suferon los 10 datos sobre Daniel, si consideras que faltó algún dato, curiosidad e historia Puedes comentarlo aquí abajito Y también coméntame si te gustaría ver a Bastián de nuevo en un próximo video Y también Bastián gracias por venir a los 10 datos Espero que te haya gustado venir Y ese fue el video de esta semana y nos vemos hasta la próxima Semana